Enseñale a los amigos, lo que queremos hacer hoy. Valentina ya está haciendo de las suyas. Saluda a los amigos, que hace mucho no los ves. Saluda, Valentina. Di, Valentina, di. Hola. Hola. Chao. Di, Valentina. Chao. Hola, amigos. Chao, chao. Hola, amigos. Chao, chao. Hola. Uy, qué oreja es. La orejita. Hola, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Por nosotros, avergonzados, muy tristes. De verdad que yo soy muy triste. No sé cómo explicarles. Bueno, los dos estamos. Es que íbamos con la ilusión, preparábamos hasta... Estábamos repasando nuestra mente de qué íbamos a hablar. Bueno, ya se ha caído. ¿Qué íbamos a hablar con vosotros? ¿Cómo iba a ser el directo? Digo, iba a ser emocionante, pues, con preguntas, respuestas, a ver cómo contestábamos. Todo eso, pero nos chocamos con algo más fuerte. Sí, es que al entrar a emitir, supuestamente emitir, pronto vemos que ponía allí que la emisión no se puede transmitir. Cuando es primera vez, tenemos que solicitarla 24 horas antes. Sí. Y eso es algo que yo, por lo menos, no sabía. De verdad que no... Ahí está. Y David tampoco, porque si hubiese sabido, no... Sí, sí. Así que nosotros somos novatos en esto. Espero que lo entiendan, de verdad. Para los que lo entienden, de corazón, qué bonitas personas son. Para los que lo entienden, de verdad. Para los que no lo entienden, pues, ¿qué les puedo decir? Una disculpa, de verdad, una disculpa enorme. Estamos muy tristes, pero hay que darle solución a la vida, ¿no? Entonces, la solución que tenemos es, o esperar hasta el siguiente domingo, como... No sé si a ustedes les parece una buena idea esperar hasta el siguiente domingo, o lo hacemos mañana lunes. Mañana, o hacerlo es eso. O hacerlo mañana en vivo, igual a las mismas horas, así como ocho y media, nueve. Sí. Entonces, eso que... No sé si quieren que lo hagamos mañana lunes, porque ya hemos solicitado el servicio a YouTube, pero, desde luego, si a ustedes no les viene bien mañana, porque es lunes, yo pienso que, no sé, lo único que les puedo pedir es que lo comenten. ¿Cuándo les gustaría? ¿Qué horario les gustaría? Hola. Hola. Di hola. Diles hola. Hola. Ya está. Hola. Ay, qué bonita. Ay, yay, yay. Amigos, aquí está mi pequeñita también. Ya la habíamos vestido y todo para salir en el envío, pero... Nos despedimos, solamente queríamos eso, pedirle disculpas, esperamos estar subiendo videos dentro de poco, o sea, dentro de unos días, y esperamos que les guste y esperamos seguir contando con su apoyo a pesar de este error. Pues sí, de verdad que lo sentimos y muchísimas gracias por todo el apoyo que nos estáis dando y la confianza también que nos estáis dando. Saluda, Valentina, venga. Saluda. Adiós. Adiós. Adiós, Valentina. Di chao. Di chao. Chao, chao. Adiós, amigos.